ok ok este es el vídeo número si 245 de flet seguimos adelante ok entonces ya tenemos lista la implementación de memory store ahora es la oportunidad de revisar el código faltante de sidebar entonces vayamos a ese archivo aquí está sidebar no recuerdo si esto lo implementamos completo aquí salen 159 líneas de código botón a change y esto ya prácticamente está bien agreguemos los comentarios y listo entonces crea en inglés create a new sidebar y aquí vendrían los parámetros ya listo porque aquí data store dice que no está definido entonces importamos data store incluyamos un cómic que diga inclusión de la librería corrijo de la clase de acceso a datos data store control enter control p bueno aquí el cambio está pendiente de subirse al repositorio es la costumbre de decir que prácticamente las mismas dos frases en en github texto ok continuamos agregando la documentación falta la documentación de esta clase y listo aquí en el biel ya revisar de por un momento cómo está construido el biel entonces es todo esto colón bien un separador listo ahí está y faltaría el parámetro 20 agreguemos la documentación para la función voto botón a change y agregamos esto al repositorio hacemos un cómic listo entonces escribamos aquí documentación para los miembros de la clase sidebar este este nombre de clase este nombre de clase está como sidebar a esta vez esta minúscula listo este archivo prácticamente ya no tiene advertencias en color amarillo que indican generalmente la falta de la importación de elementos borriles 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 tiene pendiente item a pero aquí está mal escrito item y esto se llama data store data store y desaparecen y desaparecen las advertencias amarillas de la clase del archivo borriles punto p y entonces aquí también podemos incluir un comentario que diga la corrección de la corrección de las importaciones de elementos de programas personalizados cuando digo elementos de programas personalizados son este item este data store y también las respectivas clases los elementos que se importan creo que ya todo se ve mejor y en el data store porque aparece en amarillo esto porque user aún no está implementado hace falta y trata tan que otra que otro archivo aquí en el memory store también hace falta y user ok si ya en el siguiente vídeo nos concentraremos únicamente en ese archivo de python el archivo y user punto p y vale entonces dejamos hasta aquí realicemos un cómic de los cambios efectuados bueno los cómic ya están persistidos lo que resta es subir los cambios al repositorio vale aquí presionamos este botón para que los cambios se suban al repositorio remoto y ya está continuar